¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos! 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 ¡Valea! ¡Valea! ¡Nos gusta! Saque con mucha potencia del ruso, se coloca en 8-4 9-4 ¡Gracias! ¡Gracias! A favor de los rusos. Y nos despedimos y nos vemos dentro de un rato en el World Tour de I Do Beach Tennis en Singer Island con la semifinal de los hermanos Peña y Albert. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!